En el marco del programa La Escuela es Nuestra, la telesecundaria 12 de octubre de la Comunidad de Benito Juárez del municipio de Huamantla, la Universidad Nacional Autónoma de México a través del programa Pauta y las empresas World Vision y Berrimex firmaron un convenio de colaboración denominado Prosperando en Comunidad para brindar capacitación y asesorías a 250 estudiantes a fin de impulsar el desarrollo de talentos científicos. El director de Educación Básica de la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala, Rodolfo Morales Delgado, invitó a la comunidad escolar a aprovechar al máximo la oportunidad de adquirir los conocimientos suficientes para lograr destacar en el ámbito académico y social. El convenio que se firmará el día de hoy con estas empresas, de tal manera que apoyen de manera emocional, educativa, cultural a esta sociedad en desarrollo. Estas empresas que coadyuvan a la educación, la Secretaría de Educación Pública les da la cordial bienvenida a los apoyos que den a las comunidades educativas. Reconocemos la labor del gobierno del Estado, que hace todo lo posible por dar las oportunidades a las empresas que se instalan para la mejora de las comunidades. Posteriormente, el funcionario tomó protesta a maestras y maestros que asumirán el compromiso de ser socios voluntarios que acompañarán y orientarán a los estudiantes para implementar los programas que se aplicarán en la institución en beneficio y protección de la población estudiantil. En su oportunidad, la directora de la institución, Jeanette Pérez Ruiz, explicó que este convenio consiste en adoptar un talento mediante programas de capacitación y asesorías, así como la distribución de materiales impresos y desarrollo de talentos científicos para impulsar a los estudiantes de secundaria a otros contextos internacionales. Estamos muy contentos por su visita, que les conocemos a través de los materiales que nos han entregado, que esta inversión que ustedes han hecho en la escuela y que seguirán haciendo la vamos a potencializar a todo lo que se pueda y que hoy hay un sueño, hay altas expectativas en la Escuela Telesecundaria 12 de Octubre, que es exportar talentos educativos desde Benito Juárez, desde el municipio de Huamantla, hacia todo el país y hacia América Latina. Por su parte, los representantes de las empresas World Vision y Berimex asumieron el compromiso de implementar los ejes rectores basados en el desarrollo de habilidades para la vida de las niñas, niños y adolescentes, así como el sustento económico, mientras que la UNAM, a través de su programa Pauta, impulsará la ciencia y la tecnología de manera permanente. Por instrucciones de la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros, se sumó a estas acciones la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que implementará programas para la protección de niñas, niños y adolescentes en la escuela y en la comunidad. El convenio contempla una duración de tres a cinco años. Cada estudiante tendrá un seguimiento académico, social y de salud para conocer los resultados del convenio Prosperando en Comunidad. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.